En la localidad conquense de Paredes de Melo ya están en marcha los preparativos para celebrar su 60 aniversario como pueblo de colonización. Como indican algunos restos, desde 1452 se sabe a quién ha pertenecido este término municipal. Los marqueses de Ariza se lo vendieron a los señores de Vallarino, que se quedaron en la ruina y tuvieron que vender el término. El Estado, el Instituto de Colonización, lo compró y trajo aquí 50 familias procedentes de Santa María de Poyos. Llevo viviendo 70. ¿Y cómo fue? 70 largos. ¿Cómo fue la llegada de toda esta gente de Santa María de Poyos? ¿Usted se acuerda cuando llegaron? Hombre, cómo no me acuerdo. Los hombres con mucha pena vendrían de su pueblo, de echarlos de su pueblo a otro, pues vinieron los hombres pues con mucha pena de dejar sus seres allí y sus todos. Pero luego se han integrado perfectamente, ¿no? Sí, sí, sí. Hoy, gracias a Dios, yo me considero de pollos, como ellos de Paredes, igual. O sea que somos todos una familia. ¿Cambió mucho Paredes de Melo a raíz de que ellos vinieran? No, bueno, pasó que esto era de un señor solo y pasó a ser de 50. Se empezaron a hacer más casas y más cosas. Hicieron esto, lo hicieron nuevo. El pueblo está nuevo por colonización. Cuando vino el agua nos echaron fuera. ¿Y les trasladaron a este pueblo? ¿Y cómo fue la creación de este pueblo de Paredes? Pues había 20 casas, las hundieron y hicieron el pueblo nuevo. Supongo que es muy emocionante que ahora se vaya a conmemorar el 60 aniversario. Hombre, claro. Es bonito. Nosotros, como vinimos aquí poco a poco, pues no nos sentimos como el que se fue por ahí, que en día San Antonio se presentaron allí 50 camiones y aceleraron por el medio pueblo. ¿Les dieron a elegir si podían venir aquí o no? Claro, todo el que quiso se apuntó allí y el que quiso aquí. Santa María de Pollos, desde 1967, integrado al término municipal de Sacedón, en Guadalajara, quedó bajo las aguas del Pantano de Buendía en 1956, cuando se construyó el embalse. Tenía unos 450 habitantes. Este 2012 se cumplen 60 años de la salida de los pollatos a Paredes de Melo, otras 50 familias a San Bernardo, en Valladolid, y como ya no había capacidad para dar casa y un lote de tierras, ni en Paredes ni San Bernardo, otras 10 familias se repartieron a otros pueblos de colonización de otros pantanos de España, como Guma, en Burgos, y Cascón de la Nava, en Palencia. Yo vine aquí con 18 años. ¿Desde Santa María de Pollos? Santa María de Pollos. Yo soy nacida en Santa María de Pollos. ¿Y cómo ha sido su vida aquí, la llegada? No sé si se sentían mucha pena. Mucha pena, muchísima pena, porque sales uno de su casa, como puedes comprender, es mucha pena, pero gracias a Dios, pues tampoco podemos tener quejas. Este aniversario ya lo viven con mucha alegría, ¿no?, estos 60 años. Es una ilusión grandísima. La vivo con mucha alegría, digo, lo estoy pasando con muchísima alegría, y además mucha ilusión de nuestro pueblo y que hagamos llegado a eso y que no sabéis que vaya otra vez a nuestro pueblo, a su pueblo. Los actos conmemorativos del 60 aniversario de la desaparición de Santa María de Pollos y el nacimiento del nuevo Paredes de Melo como pueblo de colonización se desarrollarán en torno a las fiestas de Paredes, el 15 de agosto y también el cuarto domingo de septiembre, que tradicionalmente se realiza una romería hasta la ermita de San Andrés y las ruinas de Pollos. Allí nos encontramos con vecinos de nuestro pueblo que se fueron, también marcharon por la cosa del Pantán, marcharon por otras provincias, por otros pueblos, por la parte de Vallaurid, por la parte de Burgos, y nos encontramos allí, que muchas veces no nos hemos conocido algunos ya. ¿De todo el tiempo que ha pasado? Allí hablando, hablando y hasta que luego se ha ido aclarando la cosa, resulta que luego encima eran amigos cuando estaban en el pueblo. Para ellos son recuerdos, es un día especial que se reúnen, además este año convocamos a todos los que nacieron allí para hacerles una foto delante de la ermita, para el último recuerdo, ya que la Virgen posiblemente nunca más vaya a ir, porque de aquí a diez años casi todos los que viven, las diez años serán muy mayores, y poco a poco eso se irá perdiendo. Quedará el recuerdo en nosotros, pero cuando se mueran los que vivieron allí, nosotros que somos descendientes, pues iremos, pero ya no tanto como nos mueve el ir con nuestros padres. Entonces, sí es un recuerdo, es una añoranza, pero en sí para esos días. Pero luego ellos se sienten muy felices de estar aquí en el pueblo, en su pueblo, que es Paredes. Ya se ha elaborado el cartel y el logotipo del 60 aniversario. Se está acondicionando la iglesia y otros lugares del pueblo. Se colocará una placa conmemorativa en el templo parroquial, donde se están ultimando las tareas de limpieza en el interior y el tejado, además del pintado de la fachada. Uno de los actos más esperados, sobre todo por los descendientes de Santa María de Pollos, es el regreso de la patrona, la Virgen de la Soterránea, a donde fue su iglesia. Hace 60 años que tenemos aquí a la Virgen y están aquí en la parroquia y eso, pues con mucha ilusión. Vais a vivir también un acontecimiento histórico en torno a la Virgen, ¿no?, que mucha gente del pueblo lo está esperando. Cuéntanos en qué va a consistir un poco, ¿qué se va a hacer con esta imagen? Aparte del día de la fiesta, que la sacamos por la noche en procesión y eso, en Pollos, como cada cuarto domingo de septiembre, la llevaremos a Pollos y nos hace mucha ilusión sacarla del pueblo, como nos hizo cuando estuvimos en la coronación de la Virgen de la Vega y nos hizo mucha ilusión también sacarla del pueblo, de la iglesia y ponerle sus galas. Lo que queremos es que la Virgen llegue en andas allí, es decir, que no va a llegar en un camión y allí la descargamos, sino que todos la esperen allí y 300 metros, 400 metros antes de la ermita, sin que nadie nos vea, bajarla y Virgen y que la Virgen llegue en esos momentos. Ese será el momento más especial para todos los de Pollos. Y luego, en procesión, bajar hasta el pueblo, las ruinas del pueblo, ponerla donde estuvo su altar, en la iglesia y en su ermita contigua, y allí decir una oración al señor obispo, ya que va a presidir la ceremonia, luego subir otra vez hasta la ermita de San Andrés y allí decir la misa y ya inaugurar la exposición para todos los visitantes y demás. Me hace mucha ilusión todo, porque luego llega la Virgen de Agosto y tenemos toda la iglesia muy bonita, y es una fiesta muy bonita y nos hace mucha ilusión. ¿Usted llegó a vivir en Santa María de Pollos? Pues yo no, yo nací aquí, porque mis padres eran de Santa María de Pollos, pero ya llevábamos aquí 60 años y yo voy a ser 58, que quiere decir que yo ya nací aquí, en Paredes. ¿Y cuando le contaron la historia de Santa María de Pollos, ¿le han vuelto a llevar allí, a dónde estaba el pueblo? Pues sí, he ido, como dice Rosa, hemos ido el cuarto domingo de septiembre, hacer allí una misa que hacemos, una romería, y mi padre me ha contado mucho de Pollos, que han pasado muchas calamidades, cuando vinieron aquí a Paredes, que tenían que traer los muebles con un burro, y que han pasado muchas fatigas hasta que llegaron aquí. Pero luego aquí ya se habituaron y gracias a Dios fue muy bien. Ya se han recopilado más de 400 fotos del pueblo de Santa María de Pollos y el pueblo de Paredes para una gran exposición. Se están digitalizando todas las instantáneas. Llevamos más de 100 de lo que es Santa María de Pollos, de tal manera que son preciosas las fotos, pero hay dos muy significativas para mí. Es la vista aérea de Pollos de 1938, en tiempos de guerra, que es muy hermosa y se reconoce muy bien. Las calles, el cementerio, la escuela, la iglesia, y otra muy significativa es años 30, de la imagen de San Roque que quemaron en la guerra. Y curiosamente, pues en la foto salen dos San Roques. Entonces yo creía que era de otro pueblo y demás, y resulta que es que había dos San Roques en Pollos. Uno, cuando se fundó el pueblo en el siglo XII, y ya toman a la patrona Nuestra Señora de la Soterránea, la Virgen de la Cueva Soterránea, y en las festividades San Roque. Entonces se conoce que no les gustó y luego hicieron otro. Este 60 aniversario servirá para realzar la historia del pueblo, organizado desde la parroquia a través de la comisión del 60 aniversario que se ha creado para la ocasión, y gracias a los donativos de los vecinos, los estrenos serán numerosos. Se han confeccionado banderas, por primera vez se ha hecho una estampa de la Virgen, y la localidad estrenará también su escudo municipal. Este pueblo nunca ha tenido novena. Nosotros aquí la novena es rezar el rosario a la Virgen, de tal manera que lo que queremos es hacer una publicación para que cualquier hijo de Santa María de Pollos pueda rezarle a la Virgen en cualquier lugar donde viva, y pueda hacer sus nueve días de oración y su ofrecimiento a la Virgen y a San Roque para que pueda rezar. Entonces también se presentará la novena en las fiestas y luego la llevaremos a Pollos para venderla y extender la devoción a la Virgen de Nuestra Señora de la Soterránea. Las campanas de la Torre de la Iglesia, seña de identidad, al pasar por paredes de melo, han sido electrificadas y se les han puesto yugos de madera. Dos llegaron de Santa María de Pollos y la otra data del siglo XVIII, y está dedicada a la Virgen de la Portería, titular de la parroquia de Paredes. Su restauración se inaugurará oficialmente en agosto, en el marco del 60 aniversario del nacimiento de Paredes como pueblo de colonización. Se espera que el acontecimiento, sin duda insólito, reúna a todos los hijos del desaparecido pueblo aún vivos y a sus descendientes. Será un momento histórico plagado de recuerdos, de añoranza, pero también de ilusión. ¡Gracias! ¡Gracias!